¡Llegó el momento de Sin Límite de Tiempo! ¿Es un reality? ¡Uf! ¿Qué les puedo yo platicar? ¿Cuántos días llevamos ya de este reality? Van tres semanas. Uy, ya llevamos tres semanas. ¡Muchos! ¡Buenísimo! ¿A ti te gusta la lucha? ¿Te gusta pelear? Me encanta ir a las luchas. ¿Tú qué eres, rudo o técnico? ¡Exótico! ¡Rudo! Me gusta más lo rudo. Me divierte más. Fíjate, en mi época, la lucha libre era lo máximo. Teníamos los monitos, los rings, con las ligas, le poníamos liga. Los monitos así, con su capa. Y luego les poníamos pelo y los peinábamos. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Estas eran otras cosas. Venían en una caja, así que decía, ¿Bar? No, no. ¿No eran esos? No, estos eran más. ¿Dónde andabas? No. Andada. De parra. Andada ya con el patrón. El patrón de patrones. Oye, pues, ¿tú qué eres luchador? Escucho muy bien, Horacio. Dime. A ver, dime, ¿esa profesión de luchadores es difícil o no es difícil de llevarla? Deja tú, no es tanto llevarla, sino que ser la discordia del pancraso de la lucha libre que soy yo y me considero. ¿Por qué? Por haber luchado con personajes como lo es Julio Camejo, Juan Querendón, Solo para Mujeres, Chabelo, Maribel Guardia, Liz Vega, Eduardo Rodríguez, Liz Vega, Maribel Guardia. ¿Peleaste con Chabelo? A ver, dime. ¿Quién? ¿Peleaste con Chabelo? Chabelo también. ¿Peleaste con Chabelo? He luchado con luchadores, con el santo, con Blue Demon, Cibernético, Rush, el doctor Wagner, este, con grandes, con mil máscaras, con canel. Muchas personas creen que todo eso es un teatro. A mí me ha tocado que me den un raqueteazo. No, 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 no digas que es un teatro, ¿por qué? No, no, qué cosa. Qué cosa. O sea, muchas personas piensan que todo está como muy armado y que saben cómo golpearse y cómo caer, que está todo muy armado. Perdón que te interrumpa, nada más rapidito, ahorita que dijiste tú de los raquetazos, mucha gente cree que es falsedad. Sí, es falsedad. ¿Y si es que con un raquetazo se te puede parar? O sea, el corazón, te pegan y ¿qué? El corazón, se te puede parar, nomás, no, sea tan grosero. Estoy hablando del corazón. Él depende del golpe. ¿Dónde es el raquetazo, señor? Aquí. Los golpes son muy fuertes, en sí, en la lucha libre. Digo, a mí, a mí me ha tocado. Estamos preparados para hacer ese tipo de acrobacias, siempre y cuando lleves un tiempo de estar entrenando. Tienes que estudiar lucha romana, ecorromana, olímpica. O sea, hay muchos estilos de lucha libre, entonces tenemos que prepararnos. ¿Están listos, Neurosis? Ya está listo. Está ya. Ya está todo. ¿Cómo está aquí? Todo, todo, ya está listo. ¿Cómo están? No se rían, no se rían. Ya están allá, mis amigos, mira, ya están completamente listos para la vida. ¿Cómo están todos? Aquí estamos con todos los luchadores. Sí. ¿Cómo están, mi querido zumbido? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Saludos para toda la raza. Aquí estamos con Golden Boy, el Demolio, el Karekuntun, Pancho Tequila. ¿Por qué me saluda? No me dicen nada. Sí estoy. Hola, ¿cómo ha estado? Aquí estamos, aquí con zumbido. Oye, zumbido, qué bueno que viniste. No, pues qué bueno usted, gracias por la invitación. Oye, ¿quién trajo al guapito? No, 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 él es mi hijo. Aquí el zumbido va a dar una presentación, una máster bien, bien. Clase, máster. Es que no sé decir, por eso dije que le dijera. Master class, man. Una master class con zumbido. Aquí están todos los luchadores. ¿Están listos? Vamos. No más déjenme voy. Aquí están. Este, ¿cómo andas? Andamos al 100 ahorita para la master class. Así. ¿Qué, Rousseau? ¿Tú cómo andas, Rousseau? ¿Ya estás de acá para entrar? Necesitamos que describa lo que está pasando aquí en el cuadrilátero. Pues es que él, vamos a agarrar esta bolita. Ellos sabían que lo podía. Amigos, tenemos alrededor de cuántas personas tenemos aquí en el cuadrilátero. Alrededor como unas 20. 20 personas. Entonces tenemos, tenemos... ¿Voy a poner el micrófono a zumbido? Zumbido. Ok. Vamos a pasar dos por dos, por favor. Dos al frente. Dos al frente, por favor. Venga. Venga. Otro. Otro. Por favor. Venga. Maromas. 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 Venga. Tres cuartos. Ese es tres cuartos. No pierda a su rival siempre, acuérdese. Otro. Otro. Vámonos. Siguiente. Vámonos. Mismo. Maroma. Maroma. Plancha. Sale. Rada para atrás. Venga. Échale ganas. Échale ganas. Sin miedo. Es sin miedo, eh. Venga. Venga. A ver, nomás para comentarles, para comentarles, este, que tengo, tengo por primera vez, ese muchacho, ese joven, ese muchacho que es la primera vez que entrena, la verdad es que, nomás te voy a demostrar que en media hora, de verdad, lo que se puede hacer. Usted no me toque. A ver, mijo. Venga, venga. Venga. Con ganas. A ver, permítame, mijo. Pásale, por favor. Ese es el joven nuevo, por favor. Maroma. Maroma, dos maromas. Es la primera vez que se sube un cuadrilátero, tiene alrededor de una hora. ¿Ok? Tres cuartos. Tres cuartos. Venga. Maroma. Con ganas, con ganas. Échale. Registro. Eso. Bravo. El que sigue. El que sigue. Bravo. Venga, los que siguen. Ok. Tres cuartos. Ok. Ah. Eso ya es orden. Eso ya es orden. Tranquilo, ven, ven. No, tranquilo, tranquilo. Una pregunta. A todos los que ves aquí, ¿a quién le ves el perfil del luchador? La verdad es que es un difícil decisión. Es muy difícil. Pero la verdad es que todos, muchachos, todos tienen actitud y la verdad les deseo lo mejor. Y eso es de respeto, lo dije. La lucha libre. Permíteme. Me están escuchando mal. ¿A quién le ves que tenga más actitud? Ya, pura Maroma. Enséñalos a luchar. Yo quiero acción ya, eh. Yo quiero acción. Espérense, eh. Aquí se está descontro... Maroma. Se está descontrolando. Yo quiero acción, Zumbido, eh. ¡Ey, ya se me aventaron, chavana! Ellos sabían que no podía. Eran unos jóvenes de baja estatura, mientras que Zumbido. Zumbido que viene desde la capital mexicana. Se enfrenta a androide. El pecho, pecho, cara, cara, cuer... ¡Uy, qué patadas voladoras! ¿Y qué va a hacer Zumbido? ¡Ay, no, doctor! Se sube a la... ¡Ay, Zumbido! ¡Qué lindo hiciste ese vuelo, Zumbido! ¡Ay! Y ya empieza la lucha. La lucha campal. ¡Ya empieza la lucha! ¡Tulorruso! Ellos saben... Ellos se ven... ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo? ¡Ruso! ¡Métete, Ruso! ¡Métete! Métete a ver qué se siente desde el... ¡Ah, no, Ruso! ¡Ellos sabían que no podían! ¡Mira qué están haciendo Zumbido! ¡Mientras que se acerca Pancho Tequila! ¡Mientras que Golden Boy! ¡Puérame, me quité tantito! ¡Este! ¡Es que están todos contra todos! ¡¿Qué están haciéndole a Antonio? ¡A Antonio! ¿Qué te están haciendo, Antonio? ¡Este para acá! ¡Mientras que Androide! ¡No, no, es lo malo! ¡Déjenme a mi chaparro! ¿Y qué te hicieron? ¡Anda bien rojo! ¡Ellos sabían que lo... ¿Qué le están haciendo Androide? Pecho a pecho, cara a cuara, cuerpo a cuerpo... ¡Mira, Golden Boy! ¡Según él, bien malo de la rodilla! ¡Golden Boy! ¿Qué opina sobre la lucha libre? ¡Esto es algo que se está viviendo con toda la euforia! ¡Se están desviviendo en el cuadrilátero! Podemos observar cómo todos los luchadores están dejando el alma en el cuadrilátero. ¿Tú qué piensas? Mira, yo lo que pasa es que veo mucha gente muy bien. ¡Mira lo que van a hacer! ¡Mira, mira, mira! ¡La araña rosa! ¡La araña rosa se cuelga desde... ¡Oh! ¡Ay, no! ¡El joven con barbas! ¡Que él sabía que lo podía! ¡Qué lindos estos muchachos de ahora! ¡Por eso estamos buscando a alguien! ¡Alguien que sea representante del Monterrey! ¡La fría! ¡Oh, sacaron la chicharra! ¡Sacaron la chicharra eléctrica! ¡Esto tiene mucha emoción, Neurosi! ¡Ay, mira! ¡Nos deslumbra con su pelona! ¡Y ese qué le están haciendo! ¡Ah, ya lo van a aventar! ¡Qué le están haciendo, compañero ruso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, no, 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 no! ¿Qué vas a hacer, zumbido? ¡Ya la sacó! ¡No, zumbido! ¡Ellos sabían que lo podían! ¡Qué van a agarrar! ¡Es que habían puesto una, una... ¡Perdad más de 250 mil pesos en el cuadrilátero! ¡Mira cómo la gente se está, se está reventando en el cuadrilátero! ¿Qué es eso, mi ruso? ¿A quién le vas? ¿A la izquierda o a la derecha? Yo definitivamente le veo un centro, un centro que va a destacar dentro del cuadrilátero. ¿Qué está haciendo Antonio con Tuntú? ¿Qué le está pasando? ¡Ya no lo van a desnucar! Antonio lo está cuidando Tuntún. Está en el vuelo. Mientras que veo al hijo del mongol chino con Golden Boy. ¡Oye, Golden Boy! ¡Deja eso! ¡No seas rudo de cinco estrellas! ¡Mira, mira, Androide! ¡Cómo camina! ¡Cómo que ya anda malo! ¡Androide! Mientras que quieren a los hijos del símbolo. Mientras que hay Cowboy Jr. ¿Qué dices? ¡Mira aquí abajo! ¿Quién es ese muchacho? Creo que nos tenemos que subir al cuadrilátero para tener unas imágenes más detalladas de lo que está pasando en esta lucha. Sí, pero somos narradores, no somos camarógrafos, amigo. Aquí está, mira qué va a hacer. ¡Puedo entrevistarlo! ¡Eh, eh! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes con los golpes? Yo soy el coach, entiéndeme. Yo soy el coach. Tienes que hacerme caso, muchacho. ¡Que le hagas caso, muchacho! Tú también hazle caso. Oye, Ruso, Ruso. Ruso. Mira. Mira qué está haciendo. Mira qué está haciendo. ¿Qué vas a hacer? Mira, esto nunca se ha visto ya. ¡Ay! Aquí está el tracaloso. ¡Ay, Zumbido! ¡No le vayas a pegar! Vamos a ver qué va a hacer, Zumbido. ¡Ay, esto nunca se había visto! ¡Nunca se había visto! ¡Vamos, Zumbido! ¡Eres mi ídolo! ¡Por eso te trajimos desde México! ¿Qué vas a hacer, Zumbido? ¡Ay, se cayó Zumbido! ¡Uy, por un ruido! ¡Ay, Zumbido, qué vas a hacer! ¡Ya hasta tengo miedo! ¡Ten cuidado porque está encima de los ruidos! ¡Ay, cierto que se va a caer! ¡Ay! Ruso, ven, abrázame, Ruso. ¡Te estoy abrazando! ¡No te hagan miedo! ¡Ay! ¡Qué vuelo hizo, mi Ruso! ¡Voló por los cielos! ¡Él sabía que lo podía! ¡Qué feo hizo eso! ¡El miedo lo sucumbía! ¡Podemos ver cómo la gente sigue peleando aquí! ¡Los luchadores están que arde! ¡El piso es lava! ¡El piso es lava, Neurosis! ¡Mira, se están agarrando pecho a pecho! ¡Cara a cara! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Él sabía uno! ¡Daca uno, dos, tres! ¡Cabezazo que le da! ¡Dale! ¡Uno y dale! ¡Uno, dale! ¡Uno, dale! ¡Están jugando las manos calientes! ¡Pancho Tequila se quita la camisa para dar lástima! ¡Pero podemos ver cómo nuestro amigo... ¡Wow! ¡Esto está que arde! ¡Vámonos! ¡Vente, Neurosis! ¡Acompáñame! ¡Mira lo que está pasando! ¡Le están pegando al doctor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Seguimos narrando lo que está pasando aquí! ¡Mira! ¡Le quieren pegar a Harry, muchachos! ¡No le peguen a Harry! ¡Aquí podemos ver cómo los maestros están peleando con los alumnos y los alumnos con los maestros! ¡Esto es algo campal! ¡Nunca antes visto! ¡Oh! ¡Con las manos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A quién aguanta más golpes! ¡Ya lo agarraron contra las cuerdas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! ¡Duro! ¡Dale! ¡Duro! ¡Dale! ¡Esto es impresionante, muchachos! ¡A los luchadores les gusta pintarse el pelo! ¡A los luchadores les gusta pintarse el pelo! ¡Estamos viendo a Goku de Dragon Ball Z! ¡Y estamos viendo al nuevo lobito! ¡Estás ahí! ¡Él sabía que lo podía! ¡Mira qué estás haciendo! ¡Uno a uno! ¡Pecho a pecho, caracuá! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Oye, Ruso! ¡No me andas quitando el micrófono! ¡Qué falta de respeto! ¡Ahí viene Tuntún! ¡Ahí viene Tuntún con el bote de basura! ¡Ahí viene Tuntún con el bote de basura! ¡Ahí viene Tuntún! ¡Ahí viene Tuntún! ¡Ah! ¡Le manda saludos a su mamá Tuntún! ¡Mire cómo! ¡Ahí va sobre su cabellera! ¡Le quieren quitar la máscara! ¡No agarren la alberca! ¡No vayan a agarrar la alberca! ¡Ya agarraron más sillas! ¡No, esto se está descontrolando! ¡Esto parece una fiesta de rebambaramba, doctor! ¡Mira Pancho Tequila lo que va a hacer! ¡Oye, Pirurri! ¡Ah, no es Pancho Tequila! ¡Tururú! ¡Aquí estamos muy de cerca! ¡No me pongo de aquí a un lado! ¡Ay! ¡Esto jamás se había visto en una arena! ¡Podemos ver cómo le acaban de reventar el bote de basura! ¡Oh! ¡Mamá, nos acabamos de quedar sin bote de basura! ¡Le acaban de reventar su mandarina en gajos a Tuntún! ¡Mira, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Contra el bote de basura! ¡Decían que era basura! ¡Pero en realidad es basura de las buenas! ¡Vamos a ver qué está pasando! ¡No, Rosy! ¿Qué ves en el siguiente cuadrilátero? ¡Yo veo esto muy, muy, muy reñido! ¡Mira! ¡Hay muchos de muchos pesos! ¡Este! ¡Muchos pesos que hay! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero qué dolor! ¡Le acaban de pegar al muchacho de Rosa! ¡Le van a quitar la máscara! ¡Cachetada tras cachetada! ¡Se están agarrando a golpes! ¡Mira cómo está! ¡Oh! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Está fuerte lo que está pasando aquí! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vámonos para arriba ya! ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Para la próxima! ¡Eh! ¡Para que no te estés metiendo! ¡Eh! ¡No te estés metiendo en el reality! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos a ver quiénes son los más interesantes! ¡Los más impresionantes en este reality que estamos viviendo en el show! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Está cayendo contra el concreto! ¡Esta pelea no la veía desde las imágenes de Dragon Ball Z! ¡Vamos a ver! ¡Le van a aplicar la de la silla! ¡Tun, tú! ¡Qué vas a hacer! ¡Tun, tú! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Venga, mírate! ¡No sé qué estamos haciendo! ¡Pero! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Pero mira! ¡No me voy! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¿Yo qué? ¡Yo no estoy ahí! ¡Ay, me sacó el aire! ¡Espérenme! ¡Me sacó el aire! ¡Vete! ¡Eso! ¡Narrando! 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 Podemos observar cómo siguen los luchadores en la parte de arriba. Los alumnos están demostrando de qué están hechos. ¡Ah! ¡Casi me caen encima! ¡Vamos a ver de este lado! ¡Mira! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡No te metas con él! ¡No te metas con él! ¡No te metas con él! ¡Tun, tú! ¡Tun, tú! ¡Refiéndelo, tuntún! ¡Métete con uno de tu tamaño! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No sean groseros! ¡Eh! ¡No! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Ya déjalo! ¡No! 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 ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Eh! ¡Le están dando su mandarina en gajos a Antonio! ¡No! ¡Ay! ¿Qué va a pasar aquí? ¡No! ¡Le dio el beso de la muerte! ¡Oh, no! ¡Le dio el beso de la muerte! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya salió el baile! ¡Ya lo están haciendo! ¡Eh! ¡Ya que en Antonio! ¡Espérate! ¡Déjalo, gordo! ¡Venga, hombre! ¡Déjalo! ¡Es que ahí es donde ya que no! ¡Eh! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Ruso! ¡Ah, ay! ¿Qué le hicieron a mi bebé? Antonio, ¿cómo te sientes? ¡No! ¡Qué! ¡Ah! ¡Se me hace qué! ¡Ay, chingado! ¡No me voy a quedar! ¡No me voy a quedar! ¡No me lo están metidos ahí! ¡Pérate! ¡Ahí, hombre! ¡Ay, ay, ay! Pobrecito, mira lo que le hicieron, Antonio. Pobrecito Antonio, se le pasaron de lazo. Algo que quieras decir, Antonio. ¿Algunas palabras, Antonio? Antonio, unas palabras, Antonio. ¿Qué pasó, compad? Ahí está el doctor, ahí fue el doctor. Ya llegó el doctor. ¿Quién le pegó? ¡Eh, le pegaron al niño! Fue androide, androide. ¿Qué? ¡Androide! ¡Apa! 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 ¡Ay, no! Aquí se están peleando muy feo. Mira, aquí está el ruso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Siga, ya, siga, ya! ¡Vente, ruso! ¡Eh! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Dájale, Gary! ¡Dájale! 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 Ay, ¿qué le estás haciendo al bebé? Ya revivió, ya revivió, ya revivió Ay, vete, que lo dejen, que lo dejen Agárralo, agárralo Ay, yo sabía, no hombre, por eso también me pegaron a mí en la rodilla Espérame, ya déjalo, ya déjalo, ey Este es el que no entiende, el demonio Vete, se te va a caer No lo estás agarrando bien, ey Ay, no lo estás agarrando bien Bájalo, por favor Déjenle al bebé, mamá está mala ¿Qué? ¿Ya se cansaron los luchadores? No, todos, ya se va a acabar Ah, ya se acabó el tiempo ¿Cómo ves así en el estudio? ¿Cómo ven? ¿Cuánto más de tiempo les vamos a dar? Unos 30 minutos más tienen Dos minutos Sí, el que vaya saliendo va eliminado Eh, yo sabía ¿Qué quieres? Véngase, ¿qué? Tíralo ya Este que me quiere pegar, hombre Ay, el demonio del Caribe ¿Cómo se quiere llevar el show aquí, oyes? Eh, no, me van a ver Eh, zumbido Van a ver lo que va a pasar con el demonio del Caribe Eh, contún Que suban al demonio del Caribe Que le den baño Que le den baño al demonio del Caribe No, pues nomás está allá de aquel lado Con los que no pueden Eh, todos contra el demonio Eh, ¿pa' qué me pegaba? Ándale Ay, cómo me divierto Oh, que no se baje Que no se baje Que no se baje Oye, Gold, ¿cómo te va a dar tu rodilla? Ya, muy bien Ya iba mejorando la rodilla Déjelo, déjelo Ahora sí Que a ver, ¿qué le pede? Ah, zumbido ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, por favor! Pobrecito Antonio Está sangrando ¡Tiempo! Nunca había sudado tanto como hoy ¿Y qué? ¿Qué? Tiempo, tiempo, tiempo Muy bien, muchachos Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué te hicieron, Torito? A ver Ay, no traje pañales Eh, no, no No No, no, que no Ya se hizo popó Se hizo popó por la cabeza Ven para acá, mijo Ay, Ruso, ve tráeme las toallitas Ay, todo un caso No, no No es el muñequillo Hazte pa' acá Tú también que te dejas Hazte pa' acá Oye, sí, sí, sí está lesionado Ya me cansé Sí está lesionado, eh Bebé Bebé, se va a enojar mamá Nos vamos a un corte Mientras checara a mi hijo Ay, bebé ¿Qué te hicieron? Vamos a un corte ¡Médico! ¡Médico! Nos vamos con un corte Por favor, médico ¡Médico!